Uff, a ver, veamos, hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ahí está. Estamos en todos lados, estamos en Twitch y en YouTube, ok. Estoy checando porque la última vez que nadie se stream no... No aparecía en YouTube, así que ya. Vamos a jugar Nightbook. Un FMV nuevo de la gente de TheBanker. No jugué... Yo conozco los otros juegos de ellos, pero no los jugué. Y este parecía interesante en realidad y quería probarlo a ver qué onda. No es muy largo, por lo que vi. Creo que es una hora y poquito. Pero me sirve para estar un rato al pedo y... Ver qué tal. Así que Nightbook va a ser una nueva partida. Jugué la demo. Por eso lo he querido jugar ahora. Así que supongo que tendré una hora más extra. De... 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 De cinemáticas. Este juego contiene escenas más... Bueno. Yo lento también. Voy a tener que esconder el mouse aquí. Capturar mouse ahí. Si no interfiere en nada. Perfecto. Oh, qué... Creo que me equivoqué. Pero igual. No, no, no importa. No importa. Estoy capturando el display en vez del game, pero no pasa nada. Es lo mismo. Bueno, así empezaba la demo, en realidad. No, no, no. Hay un boludo afuera, andando, haciendo ruido con la moto. Menos mal que no se... No se escucha. Ah. Se anda. Mientras jugaba la demo, se ve que tiene esquizofrenia el padre de ella. Al menos esta parte diferente. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde? ¡Dónde? ¡Dónde estoy. ¡Dónde estoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué está mi cámara web dentro del sistema de vigilancia? Bueno, sí, buena pregunta. Así que le voy a contratar a un sistema de vigilancia. ¿Para que esté segura? Eh, sigo aquí. ¿Para que está mi cámara web dentro del sistema de vigilancia? ¿Para que está mi cámara web dentro del sistema de vigilancia? ¿Para que está mi cámara web dentro del sistema de vigilancia? ¿Para que está mi cámara web dentro del sistema de vigilancia? ¿Para que está mi cámara web dentro del sistema? ¿Para que está mi cámara web dentro del sistema de vigilancia? He 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 he. I really thought you had it. You were getting the gist across, nice, simple and quick. And then you went straight back to trying to get it exactly right. Can we do another one? What? No. Please, your advice is so valuable to me. I know I can do better. You know what I think? I think you should cut yourself a break. This is interpreting, not translation. You don't have to be word-fucking-perfect. There isn't- There isn't time. Speaking of which... What was that? Nothing. Okay, give me 15 minutes to clear some emails. Then let's get this gist started. Consulta de embarazo. What? A ver. Estimada señora Wilson, nos complace comunicarle que los resultados de las pruebas realizadas del 4 de febrero de 2021 son negativos. A pesar de nuestra preocupación inicial y de los problemas de salud de los que nos ha informado, consideramos que no hay motivos para continuar investigando al respecto. Consulta nuestro folleto, consejos para embarazadas que pueden encontrar en nuestro sitio web. Y no deje de informarnos si podemos ayudar en algo más. Gracias. Un cordial saludo, Dr. P.M. Danton. Ah. Ok. Development. Maldición de Kenar. A ver. Está destinado a fracasar el proyecto de Lepus de Ingenierías Quentin. O sea, la isla supongo yo. Ningún lugar del mundo es tan hermoso como las islas del archipiélago Mano Sagrada. Por eso, no es de extrañar que los magnantes de la construcción de ingenierías Quentin lo hayan seleccionado para erigir allí su nuevo hotel. Podríamos utilizar la palabra maldición, pero lo que es cierto es que los extranjeros que ignoren los avisos repetidos de los nativos y la leyenda de los espíritus de la isla se arrepentirán de no haber escuchado. Y, bueno, maldición y malyoyo y gu 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 gu. Buga buga, gu 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 gu. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Le puse? ¿Il ha même pas été encore sur l'île? Le puse, il n'a même pas été sur l'île Mais quand il le fait, il va revenir avec eux Et nous devons être prêts Père, il n'y a pas de curse Alors, je suis juste une personne louise Et c'est ça ? C'est la vérité Je crois que la dernière fois, le menti Je suis juste risquée, c'est qu'il s'est rendu mieux Ah, bien, ils m'ont dit qu'il s'est rendu à votre fiancée Comment est-ce, Piers ? Il est bien Comment est-ce que tu ? Et le bébé ? Diplomatique Il est bien Ils s'est rendu plus fort Et il y a juste beaucoup que je peux faire pour les arrêter Et, vous savez, je vais continuer à dormir après la nourriture Et ce n'est pas aidé Eh, bonnes Je ne peux pas les résister pour plus longtemps Et Dieu sait ce qui se passe Quand je suis à l'esprit Je ne veux pas que tu m'arrête Je ne veux pas que tu m'arrête Je veux que tu m'arrête Je veux que tu m'arrête J'ai besoin de ce travail, ok ? Pour moi Je fais ce que je peux pour qu'elle s'assure Merci Bonne nuit, père T'essayons un peu à dormir J'ai besoin de ce que tu m'arrête J'ai besoin de ce que tu m'arrête J'ai besoin de ce que tu m'arrête Ah J'ai besoin de ce que tu m'arrête Où est j' rotor J'ai besoin de ce que tu m'arrête Tu veux dire que Cody n'est pas un délcris En fait, On a réve cet es haut J'avais envie de faire un conjon Yeah, well, she'd be interpreting for the United Nations if she was so great. Don't worry about coding. We both know you work best on the pressure. Anything new with you? The investors want more site surveys that they don't want to pay for. And the locals want us to leave, but they also want us to give them jobs. I'm showing yourself still out. I absolutely will. So, is your father still in our house? Yeah. Any better? Not really. That security system is the best investment I ever made. Just keep feeding those meds, okay? It's not much longer now. I'll get this project sorted and then the three of us will be out on the poose in no time. Well, my dad has vowed never to set you people on that island again. What? No. The three of us. You, me, and our little... The 5VF Miracle over there? The miracle of science. Tell me you're still pregnant. Yes, we, of course. The three of us. Lore Lynn. I have a treat for you. And again... What is it? It's good, right? Tell me the truth. It's horrible. Honestly? You hate it, don't you? Fail. Yes. Can we be serious for a moment? Do you think the rumors are true? The curse? No, no way. Everything on the island has been smooth sailing. I know you do a lot with the local people because of your languages, but come on. Evil spirits protecting the plant life. Oh, I've got to go. Take it easy, okay? That's our little prince in there, and I'll speak to you later. Love you. Bye-bye. Bye-bye. ¿Qué? ¿Estás en demanda hoy? Dos llamas. Tienes que necesitan alguien que pueda hablar. Perfecto. Tengo una llamada entre dos negocios. Téron. Quiero que alguien que pueda autenticado antes de comprarlo. Y, al mismo tiempo, tengo un niño que quiere hablar con su madre. Creo que están estrangidos. Digo que él conoce. Max Vito? Oh, I know Max. I'm teaching in Cana. ¿I guess you want Max, then? Sounds like the other one would be better for my career, no? I'll take the business call, then. Please, Cody. Ok. I'll put you on. I'll be popping in and out to monitor, as usual. Remember, you don't need to be perfect. Bonsoir. Bienvenue chez Glossalingua. Avez-vous déjà utilisé nos services ? Oui. On m'a dit que vous saviez lire Le Canard. Oui. C'est un rare don, de ce côté du globe. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mi nombre es Laureline. Estoy recibiendo notificaciones por debajo. ¿Estás dispuesto a aceptar la llamada? Sí. Estoy conectando ahora. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Guarda nuestra vis subsequent- cadena. ¿Vale? Sí. Bien, bueno. Bueno, yo tengo la capacidad de ello. Bueno, se sincale. apolis. Y eso precisamente sea el degrees de inglés, que está miedo. Bien. Bueno, nada más. Buenas tardes. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Puedo ver el colofón? ¿Para qué me había quedado en la demo? Admitir desconocimiento. Excusez-moi, M. Terron, Laura Lin ici. ¿Voulez bien répéter ? Vous avez dit colofón. C'est un terme technique. C'est la même chose en anglais. M. Vito saura ce que je veux dire. D'accord, merci. Mets ici de colofón. 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 M. Terron seems to think you will know what it meant. Um... Ah, c'est internet. What ? Oh, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Eh ? C'est bon. Je pense que j'apprécie beaucoup vos efforts. J'accorde vraiment beaucoup d'importance à la précision. C'est bon. Oh, es difícil de escuchar. No creo que está esperando que me interrumpa. ¿Puedo ver una página de texto? ¿Puedo ver una página llena de texto? ¿Algo con canard? ¿O la símbolo? ¿Lisez justo en canard, por favor? No necesitas traducción. ¿Puedo ver una página llena? ¡Oh, es poca! ¿Y es lo que esperabas? Mejor inversión al sistema de seguridad Detecta hasta espíritus malignos Es decir que ya es muy tarde aquí Esto hace que esto vaya muy mal ¿Por qué? Ok ¿Cuál es? Una hora No voy a esperar más tiempo Muy bien, gracias Bien, gracias Hasta luego Hasta luego Alors, ¿Ca fait longtemps que vous êtes traductrice? Interprète Je ne suis pas vraiment traductrice Je vois Eh bien Dites-moi si vous avez des problèmes Le canard est une langue sacrée Qui a été inventée pour communiquer avec les esprits Ça peut créer des problèmes chez certaines personnes Ça va aller Merci Ahora, lo spooky va a pasar Espera Es un placer escuchar la lengua canard Je Estaba sorcerando la llamada Ah, la otra Si, si, si Si No sé cómo Pero lo hizo Ah, vamos a ver al papá O no No sé qué 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 Oh, creo que va a abrir la puerta con el poder de la mano, el poder de la fuerza Qué correcto para no ensuciar el cuarto, tirar el plato en la manta negra Un poco fuera de la manta negra, pero sí Abre la puerta Nos ha llamado, seguimos, seguimos, seguimos Volvió en sí, ok En todo caso, qué chico el cuarto del padre Es una pura cama Tranquila, mi hijita Ok ¿El padre le mandó fotos? Qu'est-ce que se passe ? Je m'excuse, mais je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer Qu'est-ce qu'il se passe ? Comme vous le savez, le canard est une langue sacrée utilisée autrefois uniquement pour s'adresser aux esprits Bien, je crois que j'ai dérangé de vieux esprits tout à l'heure Ça, c'est très curieux Mon père ne verrait bien Et après notre appel, une chose étrange s'est produite Une ombre est apparue et il s'est mis à marcher comme s'il était sous l'emprise de quelque chose Et vous pensez que c'est à cause du passage que vous avez lu en canard ? Si Voy a decir, que tonteria Bien sûr, je ne vois pas d'autres explications Je ne suis pas sûr C'est vrai qu'on entend des histoires étranges de personnes qui auraient eu des comportements anormaux après avoir entendu parler de canard Mais je n'ai jamais trop cru Pourquoi vous voulez le livre ? Pourquoi voulez-vous acheter ce livre ? Une question Pourquoi ? Et la réponse ? Vous êtes direct ? Ecoutez, je suis désolé mais je vais devoir Attendez ! S'il vous plait, vous voulez bien m'aider ? Les légendes de la région disent que les esprits ne peuvent pas se manifester sans la présence de la mangrove Et alors ? Bah alors quoi ? Le livre de Monsieur Viteau est à Londres J'imagine que vous aussi ? Oui mais c'est mon père qui le honte Bah, écoutez Je ne suis pas en train de vous dire que je comprends ce qui se passe Mais si non en crois les légendes Une solution Pourrait être de Détruire ce livre Que idéalement vous voulez que j'achète un livre Pour que vous puissiez mettre le feu Ce n'est pas quelque chose que j'ai particulièrement dit Non Vamos a razonar Vous vous sauveriez vous aussi Imaginez ce qu'il aurait pu arriver si vous aviez acheté ce livre et si vous l'aviez lu C'est vrai ? Non, c'est d'accord On doit le détruire Que rapide cette convention Je ne peux pas vous promettre des ressources inépuisables Si le livre est trop cher Nous serons tous les deux coincés Bon, il faut que je me prépare avant de parler à Viteau Je vous rappelle dans quelques minutes Oui Vous avez pris la bonne décision Je vous ai abatté de vous Je vous ai abatté de la prochaine Je vous ai abatté de vous Hay que tener en cuenta que nosotros vemos las cosas raras Pero los personajes poco es certísimo Y bueno Ah, y que decía Cliente de algo Qué convenientes son las llamadas acá en este universo Buenas noches Sí Buenas noches J'aimerais comenzar, si me permete I'd like to start, if I may, by reminding you of your promise Oh Now I'm aware that maybe there is just the smallest of possibilities I don't want to offend you, but it struck me that perhaps that book took a somewhat circuitous route into your possession What Ce qui veut dire You would That is to say, if you lack the full paperwork for this question, it should be reflected in the course Laura Lynn here, Mr. Terron is reminding you of your promise to say where the book came from Oh yeah, that You can tell Mr. Terron that I inherited you J'en ai hérité Intéressant Par qui Intéressant Par qui Un certain Dubois Je vois Dubois J'en ai dios mio, por qué tiene que poner parlantes en frente a mi casa Perdón por el ruido de fondo J'aimerais surtout voir la rata Eh Ser exacta La porción A small thing, piece of food No ¿Tú ves bien? ¿Tú ves bien? Sí, bien ¿Puedes preguntarle por qué quieres ver la slice? ¿Por qué quieres ver la tronche? ¿Puedes ver si hay un diseño pintado en él? No, no ¿Puedes ver en él? ¿Estás seguro? ¡Absolutamente! ¡Ay, no! ¿Qué es lo que quieres ver? Sí, está bien, estoy bien ¿Dónde estamos? ¿Quién es tu precio, señor Vito? ¿Aquí tu precio, señor Vito? ¿Mi precio? Es 5 millones de pesos de francos ¿Mi precio es...? 5 5 millones de francos de pouce Je pense qu'on peut trouver un accord Je pense que podemos hacer un acuerdo Excellent Mais tu n'es pas celui que vous croyiez Mais peut-être pas dans la façon dont vous pensez Je sais d'où vient ce livre Il y a une famille Je sais de où vient ce livre Il y a du bois Je sais d'où vient ce livre Il y a une famille beaucoup peu Con une famille liée de préférence Ils ont perdu leur exemplaire de ce livre il y a quelques années Ah, y es robado Ils ont été copiés un peu de vieilles faits Un peu d'an entier Desquelles des circonstances Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous propose 200,000 francs. Ha! No way. Hors de question. Bah, ça serait dommage. It would be a shame, Mr. Vito, would it not, if the Dubois were to suddenly find out about the whereabouts of their precious heirloom. She'd never sell. Elle ne le vendrait jamais. Oh, I know. D'où mon ordre, plus que je... You are aware that you're blackmailing me in front of the witness. You are aware that you're blackmailing me in front of the witness. You are aware that you're blackmailing me in front of the witness. I have accused you of nothing. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? So, do we have a deal or do we not? Deal. C'est d'accord. Master ! I need it courier tonight. We can email the details. Money first. L'argent d'abord. Bien sûr. Absolutely. Bonne nuit, Mr. Vito. Good night, Mr. Vito. It's morning. C'est le matin ici. Good morning. Oh, nice. Bueno Lo va a mandar a ella al final Felicitaciones en la venta Sí Escuchaste la llamada de antes Cuando estaba hablando en Canar Y es Encontraste algo raro ¿Estás bien? No hay respuestas Las personas Ten culpa de algo No sé ¿Qué está pasando? Privatos delíveres Le mandaron el código de track Supongo Sí Ah, bueno Qué específico A la noche Esto está haciendo todo automáticamente Yo no estoy haciendo nada En realidad Estoy viendo Más que nada Papá está morido A pensar otra cosa Mejor Antes que pase algo Tienes que quedarte ahí Para recibir el libro Se encerró a sí mismo Otra vez O sea Ella no lo cerró Se cerró a sí mismo Creo Otra vez Está abriendo la puerta Una puerta En donde Salió Y volvió a entrar Salió o no Ahora no Pensé que había salido Él había abierto La puerta Ahora sí Abrió la puerta No 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 Están aburridos Los espíritus De la tierra Oh no Papá No O la encerró A ella Hola Hola Es una peli juego Una juego peli ¿Aló? 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 Muchas leches No, 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 no. No, 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 no. Somos muy buena onda. Ayudanos o matamos a todo el mundo. No se preocupen. I've sorted it. Get some rest. Everything is going to be okay. Okay. Tengo un... Sí, un meeting. Llámame Spears. Te llamaré pronto. Ahora. ¿Es el bebé? ¿O tu padre? Ambos. No. Hola, Lauren Lynn. Sorry. Sé que te prometí de hacer otra sesión de práctica en la noche. ¿Ah? Hay que cagárselo por gracia. Tengo un poco de un estranco. Ah no, se va a morir Probablemente se cree que es, eh, ¿Querido? Yo juro que puedo oír a alguien hablando, ¿no? ¿Qué? Ok, esas transacciones fueron bastantes pomes, pero bueno. ¿Qué es el sonido de Skype? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? La acción emocionalmente. Necesito que mantener la familia segura. Ok, bien, bien, pero ¿qué pasa? ¿Todo todo bien? Ok, bien, 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 bien. Te digo, pero necesitan a ti creer en mí. Ok, te creeré. ¿Qué pasa? Esos monstruos son reales. Oh, no. Vamos, la cursa de Lepuza, ¿de nuevo? Dijiste que ibas a creerle. Dije que me creías. Suena a mí como si las apeladas han caído un poco más cerca del árbol que lo esperábamos. Creo que el podrido sos vos. Padre, me han atacado. Tienes que seguirme en estas paredes. Solo parar el proyecto, eres el único que puede. Cuando yo sabía que trabajar en estos pasos de noche era una mala idea mientras estés embarazada. ¿Qué? Necesitas tener un poco de resta. No. Estás siendo histerico. Lo separaré con Cody. ¡No! Tengo que volver a un reunión. Tengo que tener a mi hermana que venir y pasar un par de noches con ti. Te amo, chico. Tienes un resta. Va a cuidar un cadáver. Interpreta Forro muy bien. Buen trabajo. Ah, porque llegó el libro. Qué rápido que llegó el libro. En media hora llegó el libro. Eso no había sido como 600 kilómetros. Ni loco llegar. Viene un tigre en paquete. Es un país avanzado. Nada más zumbar con drones Imaginate Vamos a destruir el libro No A la olla Jajajaja Dios mío con los artefactos Bueno Creo que fui por la ruta más aburrida ahora que lo veo Yo le echaba el ojo al libro, quizá tenía una forma de destruirlo o algo Ah, bueno Ah, bueno ¿Eh? ¿Eh? El bebé Bebé Se corta el bebé Algo me dice que no No estamos bien ¿Eh? 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 Que final Bastante Malo A ver 15 finales Esperaba que todo torce al final Esperaba que todo torce al final Yo también en realidad Ah, porque son por estados Ah Ah Protectora Mira vos Decepción ¿Puedo hacer una nueva partida y adelantar los cinemáticas? Eso estaría ojanísimo Porque la verdad no me voy a comer Otra La misma historia Ah Ah No parece, ¿no? A ver, un momentito Ahora puedes saltearte la escena Gracias No vamos a añadirse a Dante Estarse complacido No 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 Ah Vamos a ser los más imbéciles posibles Es Cuba Diving. Inventarse algo. A ver qué dice la otra por haber... ...más o menos cagado un poco. Bien, vamos a ver entonces, ¿no? Bueno, me olvidé la palabra para scuba diving, y... Sí, porque eso es una palabra que escuchas todos los días. Yo intenté mantener el ritmo, pero no era suficiente suficiente. Estaba hablando muy rápido. No mencionar la palabra. Sé que soy mejor que eso. Debería haber sido más preciosa. ¿Puedes hacer otra? ¿Qué? ¡No! Por favor, tu consejo es tan valioso para mí. Sé que puedo hacer mejor. ¿Sabes lo que yo creo? Pero deberías tener un descanso. Esto es interpretación, no una traducción. No tienes que ser una palabra perfecta. No hay... No hay... Bueno, la misma forma. Ah... La cosa de... Ignorar. Ya sé del... Creo que me da, sí. Eh... Ir a ver a papá mejor. ¿Es eso? Todas las cosas las sé. Vamos a... Mentir. No. 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 No, necesito volver a trabajar. ¿Estás traducido en francés o en esa lengua de La Puz? El hecho de que hablo canal me hace muy importante. La lengua es peligrosa y así es esa isla. Necesito este trabajo, ¿ok? ¡Hola, hermosa! ¿Cómo va? ¡Oh, bien! Creo que vas a Max, entonces. Parece que el otro sería mejor para mi carrera, ¿no? Oh, voy a tomar la escena de Maxis. ¡Bien! Te voy a poner. Voy a ir a entrar y a salir para monitorear, como usual. ¡Hola, entonces! El otro no puede ser disponible. Por supuesto, Max, siempre estoy disponible para ti. Como tu canal, ¿sabes? Eh... ¿Bien? Muy bien. Sí, he tenido un nuevo modo de practicar. ¡Eso es genial, Max! Este es el supuesto Matt que no había aparecido en la otra parte. Debería ser... Si... Ah... Mi nombre es un poco. Nosotros no estamos hablando. Ok. No estamos hablando. ¡Bien! ¡Hola! Me llamo Laura Lee. Y soy una interpretación de Glossalier. Uno de nuestros clientes, ¿me gustaría hablar? ¿Aceptéis el llamado? Sí. ¡Para! ¿Es otra persona? ¿¡Qué!? ¿Otras personas diferentes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes bien? ¿Tienes tu voz muera? ¿Tienes que haber tenido mucho ganado desde la última vez que nos vimos? Lo siento, no lo he encontrado. Tu voz suena más profunda. Deberías haber creado mucho desde la última vez que te viste. Lo siento. Hace mucho tiempo. Es ciego. Ahora hago 5 pies y 10 pulso. ¿Ah, bueno? Ah, ok. ¿Tienes bien? ¿Tienes algo divertido? Yo he hecho mucho desde la última vez. He terminado la escuela. Obviamente. He empezado a trabajar, que es un poco aburrido, y no pagas bien, pero todo es genial. Y he empezado a aprender canard. ¿Canard es la lengua? ¿Canard es la lengua? No. ¿Por qué quieres aprender eso? ¿Tienes en Londres? Es nuestra heredad. Si no tenemos nuestras tradiciones, ellas mueran. Quizás, 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 la lengua, puede ser por lo mejor. Pero hablamos de otra cosa. Pero, vamos a hablar de algo más. ¿Puedes hablar? No. ¿Puedes hablar? Ya estoy viendo mi jardín. Yo estoy기는 en mi bambino. Y estoyando muchas nombres. Ya trabajo. Tengo trabajo. Tengo trabajo. Tengo trabajo. Pero nada. ¿Puedes hablar? ¿Qué más? Oh, leí un libro en este momento. He estado leyendo un libro. L'Hombre Maléfique. ¿Tú lo conoces? Madame Dubois, Laura Lynn. Perdón, creo que el título de vuestro libro debe ser diferente en inglés. ¿Es que por hasard conocéis el mismo autor? Oh, es George R. R. Martin. ¿Cómo puedo leer? ¿Cómo puedo leer si no tiene... Supongo que es ciega. Sí, pero yo le he leo, pero tú no deberías. ¿Por qué no? Nuestro. ¿Qué? ¿Qué significa que no debería? Es demasiado violento. No es un buen film. Tú has toro. En realidad, es solo reafirmación. Creo que es bueno pensar que no es el único que ha tenido la mano. Oh, no. Je sais, j'exagère. You're right, I'm exaggerating. Life is good for me right now. I've been reading the book. I'm going to get it. Ah. I'm looking forward to the Acho... no 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 yo creo que esta es la copia de ellas no 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 ahora en vez de ella leerlo lo lee el boludo este y el papá comienza a estar endemoniado eh que has hecho? estoy aquí tratando de hacer un esfuerzo y no quieres compartir cualquier parte de tu vida tú no quieres compartir nada de tu vida conmigo no es así no es así no es así solo te vive con el estafador? no creo o si te proteges? no no creo que para ahora se tire hasta la internet lo despierta jajaja en cualquier parte del mundo en que llegue las palabras ¿vos sabéis realmente hablar del canar? ¿por qué decidí de aprender? por el reto Gran ayuda con los familiares complicados ¿Por qué sé eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Explorador ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ahora estaba mirando una foto ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene algo filoso en otra mano, no me fijé Necesito que me creas Uh, lo llena de cosas Vamos a leer los artículos La constructora TBC se ha abierto camino por fin en el desarrollo del esperado aeropuerto internacional de Lepus Los primeros en celebrarlo han sido el principal inversor Carl Vito Y su esposa, la abogada local Jacqueline Vito, cuyo apellido de soltera es Dubois Junto a ellos ha acudido Warren Dubois Como el representante de la Sociedad para el Apoyo del Pueblo Canar Esta mañana el jefe de proyecto Alcir Wilson ha explicado a los periodistas Que está muy emocionado por ponerse manos a la obra con la construcción Eh, leer dos Capítulo dos El mito de la creación del sistema ideológico Canar Bueno, el gran árbol Paulsi enraizó y creció y elevó las islas por encima del mundo inundado El gran árbol resuma, resumbaba, resumaba, resumaba ¿Qué es resumaba? Pero también espíritus, los Kai Kianem, literalmente los otros antiguos que vivían y hablaban entre ellos en el gran árbol Cada vez había más y más espíritus, pero también empezaron a cansarse de su hogar ancestral Quería ver más mundo de modo que adoptaron una forma física Ya, eso puedo entenderlo Carl Vito era de la otra llamada, sí Creo que tenía el libro Está la puerta abierta, pero bueno Ah, bueno, el acerro, igual A ver, tenés tijera en el cuarto, sí Aunque no sé dónde las metió Viste, vuelve con la llave, pero la llave en realidad la dejó colgada Cerca de la ventana No, no me fijo Mme Dubois, quiero hablar de mi padre No sé cómo ayudarte, ¿sabes? Estoy en otro lado del mundo Sí, pero sabes algo sobre este libro Me parece que conoces mi padre, Alexi Wilson Yo creo que trabajaste juntos en un proyecto de construcción en 1998 No quiero hablar de mi padre No quiero hablar de mi padre No necesito No necesito la verdad No necesito No necesito ¿Qué? ¿Qué? Los espíritus, los ancianos Seguen a ustedes Y eso significa que siguen a Max también ¿Cómo puedo me desbarazar? Bien Bien, yo he tenido que abandonar a mi padre a causa de ellos y tal vez que podemos impedir a nuestra familia de ser destruida Le dice exactamente lo mismo Que queme Estaba casada con Dubois y le robó el libro No Ella le habrá dado el libro para sacárselo de encima Porque ella no quiere ni ver el libro Bueno, es ciega creo Sigo pensando que es ciega, pero a lo mejor no Max, estoy desolada de tu voz Max, me siento desolada de te acordar No, no, me siento desolada de te acercarte No, no, no Me siento desolada de te acrochar en él, no estaba bien No, 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 no No, no, no Porque pensaba que tenía algún valor, supongo De decir, literalmente Me falta el libro Pero, pero tú eres... ¿Etrange? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Pero tú eres irresponsable Estás irresponsable Estoy irresponsable Estás abandone a tu propio hijo No, no Max, por favor, escúrame lo que tiene que decir Oof Ok, ¿qué es? Max, tú debes brúner el libro Max, necesito... Ella quiere que te enviarte el libro A mí ¿Por qué? Hay una muy buena razón No, no, no me matas Max, escúrame Necesitamos hacer esto para romper el reto ¿El reto? Pero no hay reto Piers Están siguiendo a ti No, no hay reto No, no hay reto Bueno, pues... No, no hay reto Bueno, ¿qué se le va a hacer? No, no hay reto No hay reto No, no le... No va a contestar Va a decir Estoy en una llamada importante Estoy en trabajo No me rompo las bolas Necesito tu ayuda Es el bebé Muy... Sí, decilo Es el bebé Decilo Aquí se lo va a hacer Más cercana ¿Vale? No Si Espérate Ahí Tobre en la moral si no es su forma y qué haces en la entrada no book that's fine vamos a pensar otra cosa yo me voy a un hotel, vuelvo al otro día y me olvido convenientemente de todo esta tipa no se va a olvidar ahora va a ser el poder Jedi ábrete sésamo me sigue dando gracias que haga eso no, no, no no... no, 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 no voy a abandonarnos deseo aole pero no fijas a la puerta. Otra vez con el libro. Después descarta toda teoría, salvo lo sobrenatural. Supongo que está bien, pero le quita un poco de suspenso que te confirmen casi todo desde el principio. Eh? Proteste Paluzzi, stop destructing humans. No, protect the great tree, stop the human destroyers. What can you repeat? Perrier, Perrier Ikawa. ¿Vas a intentar sacar los 15 finales? No. No, no soy tan... Me gusta más la primera experiencia. La primera experiencia fue una mierda. Quiero que pasara algo loco nada más. Quiero que pasara algo loco nada más. Quiero que pasara algo loco nada más. Proteste Palazzo y los grandes árboles, Dejure los destruyentes humanos. Piers. ¿Quieres que me parara de parar Piers y el desarrollo? de esta manera? En Grancazi. ¿Estás ayudándonos? No querías llamar a ver lo que dice. No, no me pensé llamarte, fue un error. Sevorri... Nos ayudará. O acabaremos... a los amados por ti. Hola, Laura Lynn. Sorry, I know I promised we'd do another practice session this evening. I'm having a bit of a weird one. Oh, no. Probablemente estos... ...sortem... ...sortem que puedo escuchar a alguien hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Necesito que mantener la familia segura. Ok, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Lo que pasa con ella, sí. No sé qué le pasa a la mina. Ya se queda paradota, así como que... ...demoniada. No creo. ¿Qué tal? La madre es real. Laura Lynn. ¿Tienes que me crees? Oh, vamos. Es una cosa, todo esto con los islanderos, pero tú también? No le crees nunca, entonces. ¿Tienes que tengan un punto? Ellos atacaron a papá. Ellos atacaron a mí. Tienes que mantenerse en estas paredes. Solo parar el proyecto y el único que pueda. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No es tan agotento como para ya. No, no, no lo ponen a papá. ¿Puedó? Sí. Lo c jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Apúló Palnawari Inativit? Bueno, intento el screamer, supongo. Ah... What? ¿Por qué? Poseída. Ojo, igual que tu esposa te llame para arruinarte la carrera por tu espíritu, yo también le mando a la mía. O sea... ¿No la quiere un poquito, al menos? Digo. Bueno. Puedo esquipear. Voy a ir el sedante. Ah, ¿puedo saltear de todo? Lo hizo como la mierda. Vamos a ignorar todo lo que es esto. Al menos de embarazo. Esta notificación de... Yo ya sé lo que dice en realidad, pero a lo mejor cambiará algo. No. ¿Es eso? No. No. ¿Es lo que? Por favor no cambia el tema. Bien. Estás bien. Estás bien. Por favor. Necesito que... No voy a cerrarlo. Esa lengua es peligrosa. Y así es esa isla. Bien, bien, bien. No te gustas Lupus, pero... No te gustas. Gracias por acompañarme. En serio. No te gustas. Buenas noches, papá. Trate de dormir. Es la última cosa que debería hacer a la noche. A ver. Pierce me llama. Vamos a... Mentir. A lo mejor cambien algo. Es muy hermoso. Pero... No. 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 No, no. No sé si cambia en algo como la llamada, aunque no creo Reviso al padre, esa cosa no entra en nada Pensar con el corazón y pensar con la cabeza, ah, eso cambia, es lo único ¿Puedo ver el colophon? ¿Qué es el colophon? ¿Qué es el colophon? Es la página en el frente del libro con el date de publicación Lo mismo, ok Que registro, es que algo dice además de esto Tengo relación buena con él, eso, eso, eso es el problema, las relaciones Nada, entonces, entonces creo que entiendo un poco cómo funciona esto, pero a veces Quizá Maldiciones quizás ¿Por qué le gustan? No sé. ¿Por qué escuchamos cosas extrañas de personas que hubieran comportamientos anormales Después de habernos hablado, el canard Pero nunca me he visto que no. ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué lo he visto? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué escuchamos? ¿Por qué escuchamos? Y no lo dice. Eh, le dice lo mismo, se va destruir el libro. Vamos a suplicarle a ver qué pasa. ¿Puedo? 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 ¿Qué me está haciendo? ¿Puedo hacer eso? ¿Ah? ¿Tiene un símbolo la casa? ¿Puedo? 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 ¿Puedes indicar tu precio, Mr. Viteau? Eh... A ver... Namee tu precio, Mr. Viteau. ¿Mi precio? ¿Qué pasa si le digo 4? 5 millones de francos, Franks. Mi precio es... Bueno, no, le digo 5, a ver qué pasa. Le voy a... 5 millones de francos. A ver si le cree. Creo que podemos hacer un acuerdo. Excelente. Pero tal vez no en la forma en que piensas. Yo sé de dónde viene este libro. Sé de dónde viene este libro. Ok. Bien. Caminando de un lado al otro. Todas esas cosas. Vamos a probar las cámaras. Vale. Esto lo hacía automáticamente ahora que me acuerdo. No me daban la opción la otra vez. Ah, no está ahí. ¡Pero se quita! En dónde se mete... ¡Uepa! ¿Qué? ¿Papá? ¡Para! ¡Para! ¡Leave el malo! ¿Qué te gusta? ¿Qué? Los servicios de emergencia se preparan, los servicios de emergencia se preparan con los servicios de emergencia. ¿Police por favor? ¿Aló? ¡Aló! Y recibió otra llamada de golpe... Es para el del papá, así que como que... Bien ¿Papá? ¡Papé, palusi! ¡Papé, palusi! ¡Papé! Stop destructing humans. No. Protect the great tree. Stop the human destroyers. What can you repeat? Perrier. Perrier Ikawa. Perrier Ikawa. You help us. Me. You are our vessel. I am not your vessel. Ignore. Let's ignore the code bell to see what happens. Maybe they attack her instead of Cody. What? Berlin? What is it? What is going on? I need you to stop the project. What? Why? Oh. Is everything okay? Is that blood put in Photoshop? Hello? Uh, Morelyn? Are you okay? I'll tell you, but I need you to believe me. Okay. You need to calm down. Just... I'm happy to believe you. Just tell me what it is. No. No. Is everything okay? What the fuck? I'm not hanging up. I'm here. No. I'm sorry. No. Oh, my God... No. You know. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué? Laura Lynn. And you can't just throw away something because it's not perfect. Maybe a life on LaPouce isn't exactly how you had imagined. A darn sight better than what we have now. Okay. Fine. I'll do it. I mean, you're pregnant. What choice do I have? This is it, though. From here on out, we're doing things my way. ¿Qué será? ¿Quemo el libro o no hago nada? Es que me da la opción. Espero. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué onda mejor. Ya, Niamh, you did it, David. Ya, Niamh, you did it, David. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.